¿Cómo ven? ¿Cómo venimos? ¿Estás bien? ¿Estás constipado o al revés? Metan el problema hasta vos. No, de ningún modo arrepentido. No está arrepentido. No, no, no. Certeza absoluta. Bien. ¿Ya hay algo organizado? No, en eso estamos. Hablé ayer con la fiscala por teléfono y me contó... Sí. No te pongas nervioso. ¿Qué? Ay, la música ya... Me contó que están organizando. Porque le pasó una wedding planner. Están organizando salón, decidiendo el dishoque y decidiendo qué van a hacer con el señor Z, que se está poniendo un poco nervioso. Bueno, me tomé una... Tú tuve ásperas discusiones. ¿Hace? ¿Por qué? A ver, contame. No con ella, ¿eh? No, no, con la vida. El entorno. Con el organizador. A ver, desarrolle el entorno. ¿Quién sería el entorno? Desarrolle. No, no, no. No tuve una discusión. Me le planté el otro día, pobre misionera madre, que siempre le aligan las madres. Sí. Yo creo que la lista tiene que ser, la lista de buena fe como la de la selección argentina de fútbol, uno invita a los que quiere. O sea, me dice que... No me gusta meter, me gusta meter gente por la ventana. Claro, no querés meter gente de relleno. No, que la prima de la tía de la abuela... Ah, ok. Esta fue la charla con tu mamá. Sí, y no le gustó nada. No le gustó. Mamá quiere meter a todos, los primos, los sobrinos. No sé si a todos. Quiere meter algo más. Sí. ¿Eh? Un matrimonio si algo más. Sí. Y te dije, no te salves, vieja. No, 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 no. Aparte eso también ahí se traduce en plata. Es un cubiernero, ¿no? Ni siquiera seguías el problema. Además ya estás grande, Zeta, para que te elijan los invitados. ¡Ah! ¡Bien la doctora! ¡Bien la doctora! Porque yo digo... Pero me parece que no es sentido. Sí, sí. Pero es que yo la primera vez que me casé, me casé a los 25. Y ahí sí te elijan los invitados, porque la arpan la fiesta. Pero cuando me casé, casi a los 40. Entonces me da razón. Te acabás de casar con Mauri hace poquito, de Alessandro. Sí, ahí no tuve invitados directamente. No hubo invitados. Sí, no, hicimos un civil. Y si Mauri me dijo, che, mañana nos casamos en Tandil. Ah, ok. Listo, vamos. O sea, no hubo casi invitados. Solo la gente. Fue, qué sé yo, del Potro, los que estaban por ahí. No, ni siquiera. Ni con Mónaco. Igual yo quiero fiesta. La baleta. Yo quiero fiesta. Ah, es un reclamo. Vos querés fiesta. Sí, es su último momento para mí. Porque este año cumplimos. Mauri 60 y yo 40. Son los 100 de los de Alessandro. Entonces, hoy acá lo intimo a Alessandro. Este programa en Casa de Gente. Encima a la fiesta. A que junte unos pesitos este año. Sí. Para fin de año, que cumplimos un año de casados, me haga los 100 de los de Alessandro. Muy bien. Fecha estimada. Y noviembre. Octubre no, porque octubre es Mauro. Octubre lo tiene tomado el doctor. No hay lugar. 26 de octubre. Noviembre es un re lindo mes para... Es lindo, noviembre. Sí, noviembre. Bueno, en eso estoy. Entonces. Entonces, estamos por un lado de la lista. Hay que invitar, por ejemplo, preguntas de Manuel a los que se han casado en este... Y también queremos vía redes, ¿no? Que den su opinión. Ahí está. Hashtag Mauro se casa. Me molesta. Me molesta que te diga típica discusión. ¿Se invita al jefe del trabajo? Para mí no. ¿Es tu amigo? Sí. ¿Es tu amigo, no? Sí, pero es un juez. ¿Quién sería tu jefe? ¿Quién es tu jefe? ¿Quién sería tu jefe? A vos tenés muchos quilombos. El C5 no se sabe. No. Tengo varios jefes. Están en casa. El C5 no sabe. ¿Dónde decíamos la dirección fiscal? No. ¿Quién es el juez del C5? ¿Dónde vive? No tiene el penal de seis, mi amor. ¿Puedes parar un poco? Sí. A ver, digo, la pregunta es, ¿se invita un jefe? ¿Se invita una prima lefana? Si tenés cariño por el jefe, lo invitás. Claro. O la jefa. No, hay cuestiones protocolares que tenés que contar. No, no, no. Porque ella es más formal. Ella es el estilo señorial. Sí. No, yo voy con vos. Voy con vos. El que tenés ganas de corazón que esté. Ahí está. No, nada protocolar. No tiene corazón. No tiene corazón. No tiene corazón. La jefa tiene que ir. No, sos un panqueque. Pará, no. ¿Puedo terminar esta situación? Ya empezó la discusión. Claro, no. Me dijo así. Sostené una idea o la otra. ¿Asado? No. El asado se enfría. Coincido con... Ahí está. A lo que Paola dijo. Asado no, no te voy. Asado llega frío. No, no va. A ver, la fijala para la fijala. Esto es de que se case con él. La fijala está... ¿Cuál es el menú? O sea, ¿cuál es la idea superadora? Vos querés asado y ella, ¿qué quiere? Yo quiero una marcha peronista en el medio. No, no. El humo, los chorizos. Los chorizos. Y ella es más cool. Y ella quiere más un sushi, un finger food. Un pata food. Te lo van a hacer las weddings, olvidate. Yo quiero... ¿Vos te pondrías la camiseta de los estudiantes? Yo invitaría a Sabela y a Bilardo, los invitaría, aunque no tengo ninguna relación con él. ¿Y quién va a la hija? Reemplazo a dos familiares por Sabela, por Verón y por Bilardo. Es pintoresco, para la foto no está mal. Pero bueno, ahí está la discusión. Bien, entonces la discusión tenemos por un lado la lista y por otro lado el menú. Serían dos discusiones aparte con mamá y con mujer. Sí, con mamá directamente no discuto. Sí. A mamá le dije no, invito a nadie más que a vos, a papá, a Darío, a la familia Darío y a Cuellar. Y a Cuellar. Y a Turoveji, pero son de la colectividad. A Turoveji, claro. Porque sí. Tienen apellido ruso, no sé si lo son, pero tienen apellido. Y por otro lado, el tema del menú. El menú. El menú ya lo tengo. ¿En qué tranzarías? No, ya trancé todo. Estoy perdiendo la batalla. Entraste en el matrimonio, Mauro. ¿Para qué te vas a poner? Quiero, para mí, lo de menos. ¿Un jaquete? ¿Qué? ¿Un jaquete? ¿Un jaquete? ¿Un smoking? ¿O un traje? ¿Qué vas a elegir? Así. Así, de trajecito. No, 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 no. No, no, no. Perfecto. ¿El salón algo lujoso o algo...? Lo tengo. ¿Tenés el salón? El lugar me gusta. Les advierto que necesitan ir con chalé con antibalas para llegar. No, ¿a dónde...? No lo voy a decir. ¿Podemos pedirle al Ministro de Seguridad? No. Les advierto. O sea, no se invitas al decirles adviertos que estamos... Obviamente. Bueno, espero que venga. ¿Podemos ir con un colectivo escolar? Yo diría con una brigada del Grupo Alcú. La brigada de Alcú. La brigada de Alcú. Bien, la brigada de Alcú. La brigada de Alcú. ¿Qué más? Estamos en este debate. Sí, a ver. Nada, por ejemplo. A ver. Yo quiero, y ya sé lo que quiero, no lo voy a contar porque lo estoy tramitando, una o un cantante au vivo haciendo la canción de entrada del... Sergio Deniz. ¿Qué? Para, para. A Tula con el bombo. ¿Por qué? Sergio Deniz me gusta. No, qué sé yo. ¿Cuál sería la canción? ¿Vamos a verla? No, no. No, porque va directamente... Yo soy Luis Ventura y tú la realidad, tú la aventura. Bueno, y ahora estoy en la discusión donde me das justo, estoy en la bisagra de los 200 invitados. Algunos están por caer... ¿Por qué hablas en singular? No me gusta. Yo quiero un cantante... Bueno, bueno, porque está hablando de lo que... Pará, pará. Estoy hablando con él. Ya sé. No, pero tiene que hablar en plural. Cerramos, no. No, 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 no cerramos. Pará. En el caso. No, porque acá estamos... No, 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 pará. No te cierres. Acá estamos escuchando todo. Yo quiero diván. Sos nuestro compañero. Te queremos. Si necesitas diván, yo te lo ofrezco.